Amigos de Mediotiempo, qué gusto saludarles este jueves. Sigue perdiendo el Monterrey. No le agarra a Fernando Ortiz al mejor plantel que el fútbol mexicano. Cayeron con Toluca, y ¿saben qué? Que ya son cuatro derrotas de forma consecutiva. Las últimas dos en la Lix-Gob y dos en Liga, una de local y una de bicicleta. Y el tema sí es para preocupar, porque a Fernando Ortiz le han dado todo, absolutamente todo lo que ha querido en un plantel rico en todas las zonas del campo. Portería, aunque Andrada se ha equivocado, defensores, volantes, atacantes. Tiene de todo Monterrey. ¿Qué va a pasar? ¿Aguantarán la presión? Porque Rayados es un equipo muy complicado en el aspecto mediático, sobre todo en Monterrey, Nuevo León. ¿Van a aguantar a Fernando Ortiz? ¿Sí o no? Primer gran problema para el Tato Noriega desde que es el presidente deportivo del equipo. ¿Qué hacer con Monterrey? ¿Cómo levantar al Monterrey? De llamar la atención lo mal que está. Cuatro derrotas consecutivas. Se prenden los focos en el gigante de acero. Estemos muy pendientes. Amigos de Mediotiempo, soy André Marín. Fuerte abrazo. Y estamos en contacto. ¡Gracias!